¡Aplausos! Un placer y un honor a la gente que se ha estado esperando. Quiero hacer una pequeña reseña en el Día del Periodista que se celebra en Argentina el 7 de junio en referencia al nacimiento de la Gaceta de Buenos Aires del 1810, el órgano de la primera junta de gobierno dirigida por Mariano Moreno. Moreno fundó ese diario para dar cuenta de los acontecimientos políticos que marcaban el nacimiento de un nuevo rumbo en la región. Finalmente, quedó institucionalizado durante el primer Congreso de Periodistas el 25 de mayo de 1938. En este día quiero saludar a través del Consejo Deliberante en representación de ellos a todos los periodistas y en especial este reconocimiento al periodista Norman Fernández. Y solamente quiero dejar esta frase para compartir con ustedes. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Gabriel García Márquez. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias Federico por serte presente, Héctor por estar acá, Luli por acercarse, a Natalia, a la diputada Siakowski, al senador Mandato Lumpido, a Andrés, a todos los periodistas, a toda la familia de Norman. Difícil hablar ante tantos periodistas, gente adiestrada para hablar y para transmitir los conceptos. Cuando empezamos a pensar en reconocer a Norman, es imposible no reconocer toda la trayectoria de alguien que estuvo presente en la casa de todos durante mucho tiempo. Yo vengo de una familia de tradición agropecuaria y en mi casa la voz de Norman era una parte de la familia. Así que nosotros lo escuchábamos siempre. Vivimos en la sociedad rural de Palermo muchos años a través de los comentarios de Norman, de lo que relataba. Yo tuve la oportunidad de ir del 100 después de grande a la sociedad rural, a conocer la sociedad rural de Palermo y tenía casi el conocimiento del lugar por todo lo que Norman había transmitido. Así que ya parte de la historia la contaron. La verdad que simplemente ha sido un gusto muy grande para nosotros poder entregar este reconocimiento, esa oportunidad que tiene el Consejo Deliberante de reconocer a aquellas personas que hicieron mucho por la ciudad. Y la verdad que esta es nuestra ciudad y Norman es una gran parte de la ciudad. Así que Norman, muchas gracias y merecido reconocimiento. Uno está tan emocionado de que se haya logrado esto. El año pasado cuando presentamos el proyecto y lo hablé con el concejal Yuglar y bueno, por circunstancia no se pudo dar el año pasado, pero a veces las cosas por algo se dan y se aprobó este año en el Consejo y lo agradezco. Y bueno, que sí, que no, que la fecha, y coincidimos en este 7 de junio. Qué mejor día para entregar un reconocimiento. Pero básicamente, más allá de esto, absolutamente merecido. En tiempos complejos desde todo punto de vista, en tiempos donde a veces parece que nos ganan las mezquindades, las deslealtades, las ingratitudes en todos los ámbitos, los valores que inspira Norman Fernández sirven para el periodismo en principio y para toda la sociedad. Por eso Norman, con todo el aprecio que tenemos, cosas increíbles. Nunca nos tuteamos por Norman. Bueno, últimamente, pero yo nunca me atreví a tutear a Norman una cuestión porque siempre me inspiró un enorme respeto y estoy tan contento de poder compartir esto y que, nada, esto es un reconocimiento importante de la ciudad, pero todos deben saber lo importante que es esto y lo merecido que es esto. Así que Norman, a disfrutarlo con la familia, gracias por estar, esa familia que tanto apreciás y que fuiste convirtiendo durante mucho tiempo. Así que, gracias, Adrián, gracias señora Presidenta y felicitaciones. Solamente quiero agradecer más a este reconocimiento del Consejo Deliberante que es un hito inolvidable en mi vida cuando ya estoy transitando los últimos metros de esta carrera periodística que me ha llevado varias décadas, gracias a Dios. Quiero agradecer al señor Intendente, a Federico Subieles, que además de Intendente es un amigo porque lo conozco cuando él era un pequeño alumno de la escuela número 5, compañero de una de mis hijas. Quiero agradecer también a Héctor por sus palabras y por haberme acompañado durante tantos años. Aquí hay que mencionar para completar lo que se dijo por parte de los señores concejales que Héctor fue el verdadero protagonista de Por Bahía a lo largo de tanto tiempo y que fue el mentor, el gestor de todo campo junto con José Omar Trelini en aquel momento era el director de la radioemisora. Quiero agradecer también a la Presidenta del Consejo Deliberante, a los concejales, a funcionarios, a legisladores, a familiares, amigos, a colegas que se han hecho presente para testimoniar su amistad, su sincero apego a quien solo ha sido un vecino más en la ciudad que le ha tocado ser circunstancialmente un periodista. Hoy, como decía Héctor, la ciudad está en un trance muy particular, está detrás de un objetivo singular que puede alcanzar dimensiones insospechadas en cuanto a su impacto económico y social, que es la construcción de una planta de gas natural licuado en nuestra ciudad. Ojalá Bahía pueda ganar esa batalla porque en definitiva parece que se ha convertido en una batalla frente a otros interesados en que esta fábrica se radique en otro lugar. Pero Bahía tiene, como todos ustedes saben, condiciones naturales y materiales absolutamente superiores a cualquier otro lugar que pueda pretender un emplazamiento de esta naturaleza. Y ojalá que que Bahía que está luchando tenazmente lo consiga porque sería la mejor forma de homenajear al bicentenario de Bahía que va a ocurrir dentro de muy poco. Un ex intendente bahiense que me honró con su amistad, Eugenio Martínez, solía utilizar una expresión de dos palabras en algunos de sus discursos que me quedó grabada. él decía cuando quería emitir alguna opinión seame permitido. Esas dos palabras y esa expresión me quedaron grabadas por siempre. Nunca lo olvidé. Nunca olvidé que Eugenio Martínez, el pibe, como le decían en el ambiente del automovilismo donde corría, siempre decía seame permitido y hoy le voy a pedir permiso a Eugenio, al pibe, para utilizar esa misma expresión y me dirijo a la Presidente del Consejo Deliberante para decirle seame permitido ofrendar este homenaje a la memoria de mi esposa y si en el cielo hay perdón y si en el cielo hay internet seguramente hoy ella se va a enterar de lo que acaba de ocurrir en este recinto que lleva el nombre del amigo Alfredo Ponte. Muchas gracias. 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 Gracias.